Entra en el reality confundido, ¿eh? ¿Por qué? Post-pandemia, me dio a Turuleco. O sea, yo quería más exposición. Pensaba que estando ahí iba a tener más público. Y todo lo contrario. Mi carrera se vino de pique después. Claro, no, porque no ibas a tener tu público. Ahora estoy renaciendo. ¿Pero sentís que te perjudicó en cuanto a tu música el entrar en el Hotel de los Famosos? Sí, me perjudicó en todo, mentalmente también. Dijeron de todo cuando te fuiste de ahí, de vos. Me acuerdo. En general. Sí. Se dijo cosas feas. Sí, yo no estoy arrepentido de lo que hacía en ese programa porque yo quería ser como Furia. Yo tenía claro de que estar en un reality show había que ser escandaloso. Querías provocarlo si querías como generar contenido. Yo no soy así diariamente. Estoy así como me ven ahora, tranquilo. Leo, ¿y por qué decís que me perjudicó mentalmente? ¿Qué fue lo que te pasó? Y porque estar todo el tiempo con una cámara queriendo llamar la atención no es normal. Entonces estaba con el corazón en la boca todo el tiempo, peleándome con todos, teniendo que jugar juegos terribles. ¿Qué voy a seguir haciendo acá? Si me llevo remal con todos y después me esperaba tirarme de una H gigante allá al juego. No quiero pasar por esto. Era muy intenso. La verdad que creo que el gran hermano debe ser más tranquilo. ¿Pero te fuiste corriendo por el bosque? Sí, sí, me persiguieron. Por el campo. Por el campo. Y la producción. ¿Por qué tuve mi hermana a visitarme, a llevarme algo para comer de contenta? Y yo le dije, sacame ya de acá. ¿Con tu sobrino? Con mi sobrino y con el auto, por suerte. ¿Y qué había? ¿Un portón había? ¿Qué había? ¿El portón con candado? Sí, había seguridad, todo. Era como un campo de concentración. Pero bueno, todo bien gracias a la gente de BuzzFish que me convocó, está todo bien con la productora, pero no era lo que... Lo que vos querías. ¿Para qué? ¿Cómo fue? Le decía a tu sobrino, hacer el boquete. Claro. ¿Contar la situación así? Todo se me dio mágicamente para que me vaya, porque en realidad la productora no quería que me vaya, a medida que fueron viendo que me encaraba la puerta. O sea, vos le habías dicho a la productora, me quiero ir, y te dijeron, no, quedate. No, sí, eso olvidaste. Y ahí por eso decidí escapar. Estás en el 7.